Bendiciones, les saludos hermano y amigo Víctor Manuel Ávalo, gracias por estar en sintonía en esta hora, para mí es un privilegio maravilloso que esté mirando este video en este momento, si no se ha suscrito a nuestro canal, considere suscribirse, considere seguirnos, porque traemos muchos videos diferentes, esperando siempre ser de bendición para su vida, bueno, en esta ocasión traemos un video muy, pero muy, pero muy diferente, pero tiene todo, tiene su explicación. Resulta de que han habido muchos hermanos, pero muchos hermanos, amigos, que nos escriben de Guatemala, de México, de El Salvador, incluso de aquí de Estados Unidos, de diferentes estados, me han estado escribiendo mucho, porque les gusta como estamos editando los videos, y eso es muy bueno, muy bueno. Ok, entonces, como nosotros no somos egoístas, ni tenemos mal corazón, quisimos hacer un tutorial para explicarles, porque les estuvimos diciendo cuál aplicación usamos, pero resulta de que hay hermanos de que nos dicen que no saben usarla exactamente como es que el manejo, pues y todos los botoncitos hay que puchar y todo. Entonces, lo que se me ocurrió fue hacer un video tutorial para enseñarles cómo yo uso la aplicación, no soy el mejor, quizás soy el peor, sí, 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 pero humildemente subimos videos y pues a la gente pues le está gustando y están compartiendo nuestros videos. Usted también comparta este tutorial para que muchos hermanos puedan verlo y muchos puedan hacer videos también así como hacemos nosotros. Y si es que comenzamos con el tutorial, pero no sin antes decirle que vaya aquí a la caja de comentarios y me deje su comentario si este video fue de bendición para para usted y compártelo con un amigo. Nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes, buenas tardes amigos. Comencemos con el video. Bueno, mi canal, como lo dije a un principio, no se trata de tutoriales, pero han habido muchos hermanos, muchos, muchísimos hermanos que me están escribiendo y me están preguntando cómo hago para editar mis videos, cómo hago para editarlos. Bueno, luego pues les he dicho la aplicación que uso, que es KineMaster, la aplicación que yo uso, bueno, una de tantas porque como pueden ver tengo varias aplicaciones y todas las uso. Entonces este, pero la más principal es KineMaster, pero luego pues la descargan y no saben cómo usarla. Entonces quise hacer este pequeño tutorial para enseñarles cómo es que yo la uso. Hay personas que la usan, pues tienen otros programas más mejores, verdad, para hacer los videos. Pero nosotros humildemente usamos KineMaster y vamos a hacer este pequeño tutorial algo rápido para enseñarles. Ok, primero nos vamos a la aplicación, nos vamos a la aplicación, aquí la abrimos, le puchamos aquí, está la crucita aquí en el centro y luego nos vamos aquí al 16.9, 16.9 y luego aquí nos vamos a escoger un video de fondo, que es el video que vamos a poner de fondo. En este caso yo voy a usar este, este es uno de mis videos, es uno de mis videos, lo tenemos aquí ya sin volumen, este video para meterlo aquí, tienen que quitarle todo el volumen, que no salga nada, nada de audio, solo el puro video sin audio. Cuando tenemos este video nos vamos aquí donde dice capas, aquí dice capas, aquí le puchamos, aquí nos vamos a picarle arriba, el primer cuadro de arriba, se lo puchamos. Y luego nos vamos aquí otra vez a Ichun, aquí donde tengo yo mis videos y ponemos primero este. Miren, aquí lo movemos por donde ustedes quieran, ok, entonces aquí movemos este, lo movemos, lo movemos, lo movemos hasta que quede así, hasta que quede así. Ok, en este cuadro de aquí, aquí le puchamos la flechita, la palomita que está aquí a mano derecha, se la puchamos y nos vamos a capas otra vez. Nos vamos a capas. Oiga hermano, este, si le gusta el tutorial, regálame un like, comparta también el video con sus amigos, para que muchos aprendan también. Y, este, suscríbase a mi canal, suscríbase a mi canal para que, para que sigamos siempre en contacto, como les decía. Este, ahorita vamos a poner este que está aquí, ok. Este, como les decía, mi canal no se trata de tutorial, pero, este, en este caso queremos ayudarles a los hermanos que nos están preguntando cómo hacemos para editar los videos. Mire, aquí, aquí podemos ponerlo como nosotros queramos, órgano, o acomodarlo muy bien. Aquí estoy ocupando dos de mis videos, va porque es un tutorial que estoy haciendo, aquí lo tenemos. Ok, ya cuando lo tenemos fijado, le puchamos a la palomita otra vez, aquí, y le damos like. Sean bienvenidos a este canal, suscríbase hermano, y déjeme un like, suscríbase hermano, y déjeme un like. Ok, hasta aquí llega el video, aquí mire, podemos acortar este, porque este está muy largo, entonces aquí lo acortamos también, lo acortamos, lo acortamos, lo acortamos, aquí lo acortamos hasta que llegue aquí, y este lo acortamos también, porque está muy largo, entonces lo acortamos, lo acortamos, como puede ver, estoy usando tres de mis videos aquí, tres de mis videos. Aquí, hoy sí, y queda así el video, ya terminado, sean bienvenidos a este canal, y si les gusta el tutorial, regálame un like, comparta el video, y suscríbase a mi canal, Dios les bendiga, y seguimos siempre en movimiento. Oh, falta algo, aquí le guardamos con la flechita que hice para arriba, aquí lo aguardamos. Oh, falta algo, aquí lo aguardamos, para allá, aquí lo aguardamos. Oh, falta algo, aquí lo aguardamos, ¿con la flechita que hice para arriba? ена? Y disseminate que hice para arriba, aquí lo aguardamos, y seguimos siempre en un highlight o que estábamos. o que nos viajarás.